Yo soy mundial, yo soy mundial Yo soy mundial, yo soy mundial Bueno Rafael, ahora hablando de la música Te vamos a ver en tarima Con ese legado muy importante de tu papá Si claro, de hecho yo tengo organizado mi plan de trabajo de la siguiente manera De lunes a viernes actúo en la selección Y de viernes a sábado actúo en mi parte musical Con los muchachos de mi papá Que yo fui, que quedé con el grupo Y ellos pues son unos maestros Al lado de ellos aprendo mucho Rafael, hace rato estábamos detrás de esta entrevista Hay que contarle a los televidentes Pero por un tema de respeto y de tu vida No queríamos tocar muchos temas Pero en estos momentos hay que darle gracias a ese gran personaje Yo soy amante del vallenato En Ibagué, usted sabe que Ibagué Y el Tolima es muy vallenatera Y siempre vamos a tener en nuestra cabeza y en nuestro corazón Ese gran diumen de diez Así es Papá, pues está en nuestros corazones Nos dejó muchos ejemplos de fortaleza De seguir adelante, consistencia en la vida Ser optimistas, de ser humilde, noble y sencillo Y nunca fue apegado a nada material En ese orden de ideas yo quiero siempre recordar a papá así Como un gran hombre, un gran ser humano Y como artistas pues ya ustedes saben todo el potencial que nos expresó Que Dios bendiga a mi papá y a todos mis seguidores Sabemos que es irreemplazable Eso sí es inaudito pensar que alguien lo va a reemplazar Pero se habla mucho de muchos artistas De Silvestre, de Martinellía, de Rafael Santos ¿Tú quién crees que va a llegar a suplir esa necesidad de vallenato? De pronto en vivo, no escuchándolo Porque sabemos que el repertorio de Diomedes es inmenso Bueno, para comenzar De todos los que me acabaste de mencionar A el único que le cantó Diomedes fue a mí O sea que yo me considero dueño de ese legado De 28 hijos me cantó mi muchacho a mí Porque siempre fui su esperanza Y como hijo mayor eso es lo que he tratado de hacer Desde el primer uso de razón que tuve Entonces yo no quiero ser Diomedes Yo quiero ser Rafael Santos Y como hiciste un gran Diomedes Puede haber un gran Rafael Santos Es la primera vez que Cero X3 En sus 10 años que estamos cumpliendo este año Va a ir al Festival Vallenato Y oh casualidad, en homenaje al más grande Si claro, los invito a todos al Festival Vallenato En Cero X3 Cero X3 hermano De verdad, váyanse para Valledupar Allá te espero Allá hacemos otra entrevista Y pues para que compartan Ese legado que nos dejó mi papá Porque este año el festival es homenaje a Diomedes Díaz Al gran maestro que yo lo tengo en la gloria Mi papá y mi ejemplo a seguir Si tú me permites, no sé si podamos Ay la vida Ay la vida Tan bonita que es vivirla Con amor y compartirla Como lo manda el Creador Y tú me la estás quitando corazón Y tú me la estás quitando sin razón Se la dejo ahí Un saludo a la gente de Ibagué Un saludo a la gente de Ibagué Y del Tolima entero Dios me los bendiga Los quiero mucho Ibagué Yo voy a coger el camino por la tarde Pa' poder llegar a Ibagué en la nochecita Ay la vida Tan bonita que es vivirla Con amor y compartirla Como lo manda el Creador Y tú me la estás quitando corazón Y tú me la estás quitando sin razón